En fin, vamos con más temas, vamos con Apple y sus iPhone 15 y esto no os va a gustar, yo entito que a nadie, igual alguno será capaz, alguno será capaz de defender esta mierda. A ver, ¿qué te pasa ahora a ti con esta mierda? Porque se rumoreaba, pero ahora ya parece más que confirmado, se han filtrado los conectores USB-C que va a llevar la serie iPhone 15, ¿vale? Y en la noticia se confirma, pues lo que para mí es un grave error, que es que el iPhone 15 básico y el iPhone 15 Plus van a llevar USB-C 2.0, es decir, el lento, el malo, el que lleva el cepillo de dientes, y iPhone 15 Pro y 15 Pro Max llevarán un USB-C 3.2 ya con una velocidad de transferencia decente. Entonces, bueno... Permíteme un momento, Carlos. Soy capaz de defender esto. ¿Cuántos archivos has pasado tú con tu iPhone al ordenador por el USB? Sería difícil decírselo, ¿eh? Por la velocidad, quiero que me digas cuánto. Por lo menos 137 GB. ¿Qué? Vamos, que no ha pasado ninguno y lo pasa por AirDrop, porque te da igual. Me haces una pregunta y como la respuesta no es la que buscabas... Porque te lo has inventado. Porque te conozco, tío. Porque lo estoy inventando. Eso es lo bueno que tiene, como nos conocemos, ¿sabes? ¿Qué más te dará la velocidad si no lo vas a usar? Porque Apple tiene AirDrop con sus Macs. Yo antes de entrar en el debate, ¿podemos pinchar otra imagen, por favor, de la noticia? Podemos. Claro que es súper, pincha la imagen de la noticia. Sería posible. Estaba súper pensando en otra noticia. Quiero... Ahí la tienes. Vale, deja la fija ahí. Deja la fija ahí, súper. En ese, en ese preciso instante. ¿Os habéis fijado en las uñas de la persona que coge...? ¡No! No me había fijado, tío. Durísimo. Zoom. Ahí, súper, por favor. Es terrible. Sí, sí, sí. Queremos zoom. ¿Pero cómo ha visto eso desde aquí? Si yo no veo la tele. Pero porque soy un tío que se fija en los detalles. Ahí va, mí. Vaya uñicas, ¿eh? Bueno, no pasa nada la cuestión. Yo sí que estoy con José. Yo nunca he pasado por cable... ¿Con el iPhone? Con el iPhone, claro. Con un Android todos los días paso fotos, ya lo sabes. Hombre, si tuvieran Windows, lo tendría que pasar por cable. Eso sí que es una realidad. Eso es verdad. O sea, aquí podemos dar por hecho que todo lo que tiene un iPhone tiene un Mac y no es así ni de coña. Entonces, si tienes un Windows porque quieres o porque curras o por lo que te apetezca, es una putada. Porque hay alternativas, sí, ni FileMail, ni WeTransfer, lo que tú quieras. Hay veces que un cable te resuelve muy rápido. Y yo creo que es una cuestión ya de decencia. Ya es una cuestión de cuesta mil euros. El iPhone, tío. La cuesta mil euros. No seas tan guarro. O sea, que ya le estás recortando un montón de cosas. O sea, le metes el tipo C y te lo meto a medias. Que sí, que no te cambie la vida. Y estoy de acuerdo que la transferencia inalambre, que es el futuro. Y yo no toco un cable, ni aunque... Pero, aunque solo sea por vergüenza, creo que no le costaba nada. Bueno, a ver. Por ejemplo, Antonio. Tú hoy has pasado algo a un Windows, ¿no? No ha funcionado. No, pero escúchame. No, pero lo que he intentado hacer es pasar... No me vendas así tan rápido, Antonio. Pero te iba a mentir. Quiero decir, he intentado pasar un archivo del Mac al Windows. ¿Y qué? No, pero porque quería hacerlo con una página web y no he podido. Pero no ha sido ni culpa ni de uno ni del otro. Pero tampoco tiene que... ¿Y no ha sido la culpa de nuestro Wi-Fi? Sí, no, de la web. O sea, pero tampoco tiene una solución que fuese enchufar un USB a ambos ordenadores. Porque no habría pasado absolutamente nada. Y quiero decir que no es lo mismo. Pero yo sí que pienso un poco como que a día de hoy, que man el cable, no lo utilizas tanto. Y ese escenario de pasar las fotos de tu móvil al ordenador, no sé, yo no tengo ese hábito. Entonces, no sé si el resto del mundo... Y al final tienes una nube también, se te suelen subir. Yo me meto en iCloud en los Windows y las cojo. Nos encontramos en ese caso porque nosotros hacemos compartida fotográfica. Entonces, por pelotas, tienes que pasarte las fotos a un ordenador para compararlas. Pero yo fuera, si no me dedicaría a esto, ¿en qué momento realmente necesitas verlo? Una cosa nos quita la otra, yo creo. Podría ser de... Se me ocurre, ¿eh? Un caso posible. Grabas el típico vídeo para el 60 cumpleaños de tu padre. Juntas a toda la familia y les van felicitando cada uno, ¿no? Y lo quieres editar luego en el ordenador, yo qué sé. Pero que eso es algo puntual. O sea, quiero decir, que me parece que más problemático que la velocidad de transferencia es cuando enchufas cualquier teléfono al ordenador y no reconoces los drivers o de repente cualquier mierda loca de estas que dices tú. Porque esta pregunta, yo no tengo la respuesta. Igual debería tenerla. ¿Esto solo afecta a la transferencia de archivo? ¿No afecta en la velocidad de carga? Yo en la respuesta científica no tengo ni puta idea. No, pero no debería. No debería. ¿No debería? No, porque al final... Yo creo que debería. Afectar. Yo creo. Vamos a ver, una cosa será... Creo que debería afectar. Igual no, ¿eh? Los pines de transferencia, todos los chips que tenga para llegar al almacenamiento y al sistema operativo, que dos pines de carga con un voltaje, ¿sabes? Es decir, no creo... No, es que no lo sé, lo reconozco. Ya de por sí hay... Todos los iPhone tienen poco. O sea, que te vas a poner 5 vatios. No, no lo sé, no lo reconozco. Imagínate que los anteriores continuaran con los... ¿Cuánto tienen? ¿20? 28, creo, ¿no? 28 y el Pro, por fin, hubiera... 33. No sé, ¿eh? Y hubiera... No, no, que... ¿Qué dice la noticia? Dice, espera que el iPhone 15 y el 15 Plus cuente con conectores estándar USB 2.0 que ofrecen las mismas velocidades de transferencia de datos de 480 MB por segundo y velocidades de carga de hasta 20 vatios, iguales que en el puerto Lightning. Es decir, el 15 y el 15 Plus es mantener velocidad de carga y transferencia de lo que había, del Lightning. Vale. Ahora, entiendo que si dice eso, será porque si tienes el USB 3.2, puedes llegar a más velocidad de carga. Pero ahí puntualiza y dice que es... Yo no respeto a transferencia, ¿eh? Pero que vamos... Como dice, la misma velocidad de transferencia y carga... Pero que luego tampoco os preocupéis porque luego dice lo de que además se van a asegurar de que todos los USB tipo C que no sean certificados los van a capar. O sea, ¿qué quiere decir? Que Apple, no escúchame, que si no va a coger por un lado, va a coger por el otro. Este sí que es muy fuerte, ¿eh? Este ya lo hablamos. Sí, pero yo qué sé. El primer mes, vale. Al segundo mes, en AliExpress, tienes todos los cables certificados que quieras. Sí, pero más caro. Sí, este es el tema. Sí, claro. AliExpress pagará a Apple. Ese es el tema. Que Apple le va a exigir a cualquier fabricante random del planeta que pague su Canon para habilitar que su... Sí, sí. Esto es así. Esto ha pasado en el pasado. Sí, pero va a haber cables piratas por todos lados sin pagar la certificación. Seguro. Segurísimo. Bueno. Segurísimo. Claro. Esto es como yo, que te compras un teléfono de 1.500 euros, luego ya es una funda de tres. Ya, está claro. Lamentable, tío. Lamentable, en fin. Te has fijado la uña, Carlos. ¿Pero te has fijado en los colores? Ya, eso es lo que se iba a preguntar ahora. Maradillo, ¿no? Está guay también que sea del color del cuerpo. ¿Pero creéis que sea del mismo cuerpo? Pero eso está guay, ¿no? Porque sea del mismo cuerpo, que no desentone. Claro, pero ¿habrá un iPhone blanco entero con el marco blanco? Hay más fotos. Porque normalmente son todos cromados. Es verdad. Aunque sean dorados, aunque sean plateados, aunque sean negros. Las versiones no pro también, son así. Ahora me pillas. Pero escúchame, ¿por qué no miramos los iPads? Que son como el espejo en el que se tienen que mirar. Si ellas llevan tipo C. Ya. Nos estamos completando la vida con las velocidades de carga y nuestras bajas mentales. ¿Qué tendrá? ¿Qué tienen ahora? Ah, no, no lo sé. Yo he aportado la idea, pero… No, un iPad Pro tiene USB 3.2, seguro. Sí, pero por saber velocidades de carga y todo el rollo. Velocidades de carga, Apple nunca da esa información. Nunca destaca. Y aparte nunca destaca. Te dicen, es un cargador de 66 vatios hora, ¿no? Sí. Y ya está. Y te haces tú el cálculo que te quieras hacer con tus amperios y con tus historias. Apple son muy así, ¿no? En fin. Bueno, no sé si nos dará algún tipo de pistas, ¿eh? Esas imágenes que había en cuanto a los colores de los iPhone. Yo creo que no, sinceramente, porque está como por dentro, ¿no? No sé. Bueno, igual. Podría ser. No lo sé. No lo sé. ¿Para qué vamos a dar tiempo? Es un lío. Vamos a continuar. Ya está. Vamos a continuar. Vamos a pasar a más temas, que es lo importante. Sí.